Shalom. Hay cosas que deslumbran. Los buenos comerciantes lo saben muy bien. Colocan su mercancía en el lugar adecuado, bien adornada y acicalada y buscan trucos para llamar la atención de los clientes, trucos que no son parte integral de la mercancía. Un cupón para quien compre tal cosa o tal otra. Muchos de estos trucos son legales y éticos. Otros son trampas sucias, engaños, cosas que nos deslumbran y nos impiden ver qué es exactamente lo que intentan vendernos. Vivimos en un mundo en que deben cooperar dos facetas muy diferentes la materia y el espíritu. Y la materia puede resultar mucho más atractiva que el espíritu porque es más visible a los ojos, más asequible más comprensible. Nos dejamos deslumbrar por la materia sin prestar atención a la meta espiritual que es la verdaderamente importante y cometemos graves errores que luego nos será muy difícil corregir. Dos de las tribus de Israel cometen un grave error poco antes de llegar a la meta. Acaban de conquistar las tierras de Sihón y de Og, que no son parte de la tierra santa, pero que tienen unas condiciones que creen preferibles, unos pastos perfectos para sus ganados que no encontrarán en la tierra santa. La codicia les deslumbra, les ciega los ojos del entendimiento a pesar de las advertencias de Moshe. Desgraciadamente se convertirán en las dos primeras tribus en ser deportadas al exilio mucho antes que las demás. La Torah nos facilita el conocimiento necesario para no caer en estos errores. Shalom, shalom.